Hola a todos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez les traigo la cara de Jaime Valdés, jugador del Colo-Colo de Chile. Comencemos. Lamentablemente no está el call name Jaime y Valdés en los comentarios argentinos. Si ustedes tienen en los comentarios de Martinoly, de los comentarios de México, de repente pueden tener los connames de Jaime o Valdés. Así que por favor verifiquen para que el jugador no se quede callado. Vamos a lo importante que es la apariencia. Le pusimos número 2. Le pusimos número 2. Le pusimos número 2. color de cabello número 4 forma de vestir le cambiamos nada más los zapatos el uso adidas le pusimos estos y nada muchachos, espero que les haya gustado saludos a la gente de Chile un abrazo y no se olviden de suscribirse al canal como forma de apoyo un abrazo, se cuiden